Muy bien chicos, vamos a empezar nuestra clase de DAP. Vamos a empezar haciendo unos movimientos de calentamiento. Vamos a mover nuestras articulaciones. De nuevo por las muñecas. Vamos a mover todo el cuerpo. Vamos a soltar todo el cuerpo. Vamos a soltarnos. Cortamos los brazos. Y movemos las articulaciones. Muy bien chicos, vamos a hacer un poquito de trote para calentar el cuerpo. Las punteras de los pies. Esto para calentar el cuerpo, ¿vale? Vamos chicos, vamos. Vamos. Estamos calientes, parece una buena clase de va. Vamos a hacer el siguiente ejercicio de calentamiento. Va a ser aquí, aquí. ¿Vale? Vamos a subir las piernas, los talones. Como si fuésemos a tocar un surcudo. ¿Vale? Va. Vamos a hacer con los brazos delante. Vamos chicos, vamos, vamos. Animados, ¿eh? Así. Vamos a levantar un poquito más. Para dar más de sí. En la clase. Vamos a echar los codos hacia atrás, ¿vale? Así. Vamos chicos. A tope. Muy bien, vamos a hacer el mismo movimiento. Así. Subiendo un poco la rodilla solo. Para dar el tiempo de calentamiento, ¿vale? Vamos. 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 Muy bien, chicos. Enorme. Vamos a seguirnos con un poquito de trote. Así que tenemos que calentarnos para dar una buena clase. Vamos chicos. Vamos a ver las punteras. Como si fuésemos a dar patatas. Vamos a dar paso doble. Vamos a dar paso laterales para calentar un poquito. Seguimos. Y centro. Y centro. Y centro. Y centro. Un poquito más. Derecha. Centro. Izquierda. Centro. Derecha. Centro. Izquierda. Centro. Muy bien, chicos. Muy bien. Vamos a empezar esta clase de lado por un otro. ¿Vale? El primer ejercicio, os lo explico, consiste en lo siguiente. Bien, ocupados en nuestra estrella. Las manos aquí. Extendidas. Presionamos nuestras ropillas. Y de lo que se trata, hasta la tenida de las manos, subir el culete. Hacia ahí. ¿Vale? Os voy a ir explicando los niveles. El primer nivel va a llegar hasta 10. El segundo nivel va a llegar hasta 15. Y el tercer nivel va a llegar hasta 25 conmigo. En el 20 se une todo el mundo. ¿Vale? Para terminar las cinco últimas. Voy a reventar un poquillo. Así que nada, chicos. Vamos a empezar, ¿vale? A la luna. Dos. Vamos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Hay que subir hasta arriba, ¿eh? Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Aquí se queda el grupo uno. Once. Doce. Vamos, chicos. Vamos, vamos. Trece. Hatorce. Quince. Grupo dos puede parar aquí. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Y veinte. Vamos, valientes. Estas cinco las terminamos todos. Veintiuno. Veintidós. Veintitrés. Veinticuatro. Veinticinco. Vamos, ahí. Enorme equipo, enorme. Muy bien. Muy bien. Vamos a descansar aquí diez segunditos. ¿Vale? Muy bien hecho el ejercicio. Vamos. Descansamos diez segunditos. Vamos un poco de aire. Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio isométrico, chicos. Lo mismo que acabamos de hacer, pero vamos a aguantar por tiempo. Muy bien. Vamos a ir a cuarenta y cinco segundos. Reavisaré cuando pare el nivel uno, cuando pare el nivel dos, el nivel tres. Se lo va a hacer todo conmigo. ¿Vale? Reavisaré cuando se tiene que reenganchar todo el mundo también. Muy bien. Empezamos. Arriba todos. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cuidado con la espalda, ¿eh? Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Nivel uno puede bajar. Veintiuno. Veintidós. Veintitrés. Veinticuatro. Veinticinco. Veintiséis. Veintisiete. Veintiocho. Veintinueve. Treinta. Nivel dos puede bajar. Treinta y uno. Treinta y dos. Treinta y tres. Treinta y cuatro. Treinta y cinco. Treinta y seis. Treinta y siete. Treinta y ocho. Treinta y nueve. Cuarenta. Nos reenganchamos todos, chicos, para terminar. Vamos. Cuarenta y uno. Cuarenta y dos. Cuarenta y tres. Cuarenta y cuatro. Cuarenta y cinco. Cuarenta y seis. Cuarenta y siete. Cuarenta y ocho. Cuarenta y nueve. Y cincuenta. Enormes, chicos. Enormes. Muy bien, muy bien. Muy bien. Vamos a seguir con glúteos por descansar en diez segundices. ¿Vale, chicos? Venga. Os voy a ir explicando el siguiente ejercicio. ¿Vale? Vamos a hacer uno un poco distinto, también de glúteo. ¿Vale? Con la espalda recta. Hay que tener la espalda bien recta. Vamos a llevar nuestra pierna derecha. En este caso, primero, hacia afuera. Así, ¿vale? Vamos a llevarla así. Los mismos niveles que antes. De todas maneras, yo os aviso. No os preocupéis. ¿Vale? Vamos a hacerlo todos. ¿Vale, chicos? Estamos. La espalda recta, ¿eh? Venga. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. El grupo uno se queda aquí. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Aquí se queda el grupo dos. Dieciséis. Diecisiete. Vamos, chicos. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Nos reenganchamos todos, vamos. Veintiuno. Veintidós. Veintitrés. Veinticuatro. Veinticinco. Muy bien, chicos. Muy bien, muy bien. Vamos a hacer lo mismo con la otra pierna, ¿vale? Vale, chicos, pues vamos a ello, ¿eh? Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. El grupo uno se queda aquí. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Vamos todos, venga. Veintiuno. Veintidós. Veintitrés. Veinticuatro. Y veinticinco. Enormes, chavales. Un aplauso para todos. Muy bien, pues ahora vamos a empezar con abdomen, ¿vale? Os voy a ir explicando los ejercicios. Os voy a escuchar un poquito mientras. La parte de abdomen vamos a empezar con unos abdominales básicos, ¿vale? Tenemos que tener mucho cuidado de no empujar nuestra cabeza con las manos. Las manos sirven para que la cabeza repose. Como una almohada, ¿vale? Entre la barbilla y el pecho tiene que caber una pelota de tenis, ¿vale? Y siempre mirando hacia arriba. Los niveles van a ser los mismos. Yo os voy avisando. Y vamos a empezar ya, ¿vale? Ánimo, chilos. Vamos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Acordaros de mirar hacia arriba, ¿eh? Siete. Ocho. Nueve. Diez. El grupo uno se queda aquí. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. El grupo dos se queda. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Vamos a terminar todos juntos, chicos. Cuidado con el cuello, ¿vale? Veintiuno. Veintidós. Veintitrés. Veinticuatro. Y veinticinco. Enorme equipo. Descansamos cinco segunditos. Y nos ponemos con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio trata de lo siguiente. Vamos a hacer lo que yo llamo aleteos. A los que les duelen las lumbares. Y hay que tener cuidado con las lumbares. Deben poner sus manos debajo del culete, ¿vale? Y de lo que trata este ejercicio es de dar aleteos con las piernas. Pequeñitos. ¿Vale? Al que menos le cueste. O sea, muy pequeñitos. Al que más le cueste incluso puede fusionar un poco las rodillas. ¿Vale? Y así. Este es el ejercicio, ¿vale? Así que vamos a empezar ya. Vuelve a ser un isométrico. Así que yo os voy diciendo el tiempo, ¿vale chicos? Vamos. Estamos, ¿eh? Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Vamos chicos. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Grupo uno para. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Veintiuno. Veintidós. Veintitrés. Veinticuatro. Veinticinco. Grupo dos para. Veintiséis. Veintisiete. Veintiocho. Veintinueve. Treinta. Vamos todos juntos chicos. Las punteras estiradas. Treinta y uno. Treinta y dos. Treinta y tres. Treinta y cuatro. Y treinta y cinco. Enorme chavales. Muy bien equipo. Un brazo para todo. Muy bien chicos. Vamos a hacer los retrasolentíficos repeticiones del primer ejercicio. Pero variando los tiempos. ¿Vale? Vamos a subir en un tiempo y vamos a bajar en tres. ¿Vale? Yo os voy diciendo los niveles. Vamos, ¿eh? Ánimo. Empezamos. Vamos. Uno. Un, dos, tres. Dos. Un, dos, tres. Tres. Un, dos, tres. Acordaros de las indicaciones. Cuatro. Un, dos, tres. Mirando hacia arriba. Cinco. Un, dos, tres. Seis. Un, dos, tres. Siete. Un, dos, tres. Ocho. Un, dos, tres. Nueve. Un, dos, tres. Diez. Un, dos, tres. El grupo uno puede parar. Once. Un, dos, tres. Doce. Un, dos, tres. Trece. Un, dos, tres. Catorce. Un, dos, tres. Quince. Un, dos, tres. El grupo dos puede parar. Dieciséis. Un, dos, tres. Vamos, chicos, vamos. Diecisiete. Un, dos, tres. Dieciocho. Un, dos, tres. Diecinueve. Un, dos, tres. Veinte. Un, dos, tres. Nos reenganchamos todos, chicos. Vamos. Veintiuno. Un, dos, tres. Veintidós. Un, dos, tres. La cabeza reposa en las manos, ¿eh? Veintitrés. Un, dos, tres. Veinticuatro. Un, dos, tres. Y veinticinco. Un, dos, tres. Muy bien, chicos. Muy bien, eso es. Vamos a hacer ahora el mismo de antes, ¿vale? Se ha cansado diez segunditos. Vamos a hacer el mismo de antes. Lo que os he dicho, al que le duela un poco la lumbar, un poquito de la espalda, ponen las manos debajo del culete, ¿vale? Y en este ejercicio las punteras, así, ¿vale? Bien extendidas. Vamos, chicos, empezamos. Venga. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Grupo uno puede parar. Dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Ánimo, chicos. Veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco. El grupo dos puede parar. Veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta. Vamos, chicos, vamos, nos reenganchamos todos. Treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres, treinta y cuatro y treinta y cinco. Muy bien, chicos. Ahí, fortaleciendo el abdomen bien. Vamos a hacer un poquito de pierna, ¿vale? Hemos hecho nuestra parte de abdomen. Vamos a dar un poquito las piernas. El primer ejercicio consiste en hacer una sentadilla normal, ¿vale? Las sentadillas, los talones pegados al suelo, las piernas en paralelo y bajamos con la espalda recta, ¿vale? ¿Vale? Así, los talones así. Se tienen que poder mover un poco las punteras, ¿vale? Cuando estés aquí, tienes que poder mover un poco las punteras, ¿vale? Significa que estás haciendo correctamente. Así que, vamos a ir a por lo mismo. Yo os voy guiando, ¿vale? A dos niveles. Muy bien, chicos. Pues, vamos a darle. Venga. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Vamos, chicos, espalda recta. Siete. Ocho. Nueve. Diez. El grupo uno puede parar. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Grupo dos puede parar. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Nos reenganchamos todos, chicos, vamos. Veintiuno. Veintidós. Veintitrés. Veintitrés. Veinticuatro. Y veinticinco. Eso es, chicos. Muy bien, enormes. Vale. Vamos a descansar diez segunditos, ¿vale? Y el siguiente ejercicio vamos a hacer muy parecido, muy fácil. Seguro que os va a salir genial a todos. Vamos a hacer así, lo mismo. Una sentadilla un poco más leve y vamos a ir a tocar el suelo, ¿vale? Se posicionó con la espalda recta. Así. Si no lo puedes tocar, raflándolo. Acercáis al suelo, ¿vale? Extendiendo las manos. Y eso es, chicos. Vale, vamos a soltarlos un poquillo y vamos a darle ya, ¿no? Venga, vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Venga, el grupo uno puede parar, ¿eh? Once. Doce. Hay que tocar el suelo, chicos. Trece. Catorce. Quince. Grupo dos, puede parar. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Nos reenganchamos todos, vamos. Veintiuno. Veintidós. Veintitrés. Veinticuatro. Y... Veinticinco. Muy bien, chicos. Habéis tocado solo todos. Vamos. Esa es. Vamos a descansar diez, quince segunditos. Y seguimos un poquito con pierna. ¿Vale? Vamos. Soltamos un poquito. Vamos a soltar las piernas. Y... Está ahí, ¿no? Ánimo a todos, hombre. Es muy fácil este. Seguro que os sale genial. Muy bien, vamos. Vamos a empezar, ¿vale? Piernas en paralelo. Espalda recta. Y... Vamos, ¿eh? Una. Dos. Un poco más rápido, chicos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Grupo uno puede parar. Sube lento. Vamos, vamos, vamos. Bien. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Vamos. El grupo dos puede parar. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Nos reenganchamos todos, chicos. Vamos. Veintiuno. Veintidós. Espalda recta, chicos. Veintitrés. Veinticuatro. Veinticinco. Nos quedamos aquí, chicos. Nos quedamos aquí. Las piernas en tensión. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Subimos. Se ha reventado este ejercicio, ¿eh? Muy bien, chicos. Un aplauso para todos. Muy bien hecho todos. Vamos a hacer unos estiramientos, ¿vale? Vamos a colocarnos en nuestras cerillas. Vamos a agarrar nuestra rodilla izquierda y nos la vamos a acercar despacito hacia el pecho. Vamos. Así. La otra pierna extendida. ¿Vale? Pues venga, vamos. Habéis hecho muy buena clase, ¿eh? Y os aviso cuando toque el cambio de pierna. Que tira ahí, ¿eh? Tiene que tirar, tiene que tirar. Vamos un poquito más para que estire bien. Muy bien, chicos. La soltamos sin ser bruscos, ¿eh? Y nos agarramos la rodilla derecha. Y despacito nos la acercamos hacia el pecho con la pierna izquierda extendida. Ahí está, chicos. Tiene que tirar, ¿eh? Vamos, clase. Después de una sesión dura hay que estirar duro. Acercamos ahí la rodilla. Muy bien. La posamos. Muy bien, chicos. Siguiente estiramiento. Vamos a llevar nuestra pierna izquierda por encima de la derecha. Vamos a pasar por aquí. ¿Vale? Y nosotros mirando hacia arriba. Así. Tiramos un poquito más. Nos podemos ayudar un poco con la mano sin tirar mucho para no hacernos daño. Nosotros mirando hacia arriba siempre. Así que tire. Tiene que notarse el tirón por aquí. Por esta zona, ¿vale? Muy bien. Vamos a cambiar de pierna. Mismo con la otra. Pasamos por encima. Nosotros mirando hacia arriba. Pierna izquierda estirada en este caso. La derecha por encima de la izquierda. La derecha por encima de la izquierda. Y tiene que tirarnos por ahí. La zona casi cercana al glúteo. Ahí, chicos. Vamos a ir. Muy bien. Muy bien. Vamos a por otro ejercicio de estiramiento y terminamos. Vamos a ponernos en nuestras estrellas. Vamos a juntar las plantas de los pies. Y con la espalda recta vamos a estirar los aductores o con los codos. Podemos tirar de las piernas hacia abajo, pero sin pasarnos. Vamos a hacer daño. Muy bien. Vamos. Tienen que tirarnos de los aductores. Ahí empujamos un poquito y pasarnos, como ya os he dicho. Muy bien. Venga, dices un poquito más. Muy bien, clase. Pues aquí hemos terminado. Un aplauso para todos. ¡Gracias!